Hola a todos, bienvenidos a Dragon Lettering Hola que tal y bienvenidos a Dragon Lettering Hoy voy a enseñar como he hecho yo esta semana el bullet journal Os lo voy a mostrar paso a paso, he utilizado... ¿que he utilizado? ¿te acuerdas? Papel craft Si, he hecho ahí un poquito de crafter y bueno también he utilizado, pues bueno, ya lo veréis en el vídeo unos cuantos materiales muy fáciles de encontrar por casa que luego os pondremos la lista en la... en los comentarios en los comentarios estos de aquí abajo estáis muy tranquilo que ya hemos estado todo exacto y bueno, no voy a enrollarme más y... venga, a ver el vídeo, ¡adentro vídeo! Como todos sabéis utilizo el bullet journal de Tiger y para esta ocasión voy a coger papel de craft de una libreta de este papel utilizaré un boli blanco o rotulador blanco y un cortador para el papel craft estos son los principales materiales ahora pues voy a medir por donde quiero cortar que en este caso serán cuatro centímetros y medio y voy a cortar cortaremos dos bandas iguales de cuatro centímetros y medio para hacer cada una de las hojas del bullet journal y ahora vamos a cortar los extremos que están así feuchos de las anillas de la libreta para que se nos quede bien recto y ahora nos vamos a cargar el papel o sea, de la manera que queramos solamente una tira finita porque si no nos quedaremos sin papel para poder escribir luego pero bueno, lo que se trata es de hacerlo irregular y así un poco como papel roto, vamos que es lo que estamos haciendo, romper el papel lo haremos en los dos trozos de papel craft que hemos creado y de esta forma lo pondremos, lo pegaremos en el bullet journal en este caso no me ha llegado hasta abajo porque el papel no era suficientemente grande pero bueno, luego lo arreglaremos con algún detallito vamos a pegarlo yo en esta ocasión he cogido un pegamento de barra podéis coger el pegamento que queráis en fin, el que os venga bien vamos a ver 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 el pegamento en fin bueno, animadme un poquito y suscribiros al canal por favor porque después de esto uno se queda un poco chafado ahora lo que vamos a hacer es escribir los días de la semana en el boli blanco o rotulador blanco en la cajita de información o en el comentario os voy a poner los materiales que hemos utilizado he decidido utilizar una letra así un poco así de caligrafía no lettering y tal vosotros podéis hacer la letra que mejor os guste la vuestra en fin, la que queráis y ahora lo que voy a hacer son los números de los días de la semana y así es como quedaría pues los días de la semana con sus números y tal ahora pues voy a ver que se me ocurre que pinto por ahí para que quede un poquito más lleno de blanco que nos diga algo, vamos vamos a ver vamos a ver y ahora para seguir adornando la semana pues voy a poner un poquito de washi tape he cogido un color más o menos un marroncito porque no tenía uno más clarito me hubiera gustado algo un poquito más vamos que no fuera tan 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 marrón que pegara más con el papel kraft pero bueno es el papel que más me gustaba para para esto y que veía que combinara medianamente bien y ya casi lo tenemos porque ahora lo que voy a hacer es unas sombras con el fudenosuke marrón y ahora veréis como queda en los días de la semana los números y tal voy a hacer una especie de sombra bueno pues así es como ha quedado y además ahí se ven todos los materiales que utilizado de todas las maneras en la cajita de información pondré los más importantes y nada espero que os haya gustado espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado como ha quedado el bullet journal estaría súper bien que me dijerais en los comentarios si os ha gustado o no os ha gustado déjate de hacer esas cosas en fin lo que se os ocurra y acordaros de escribirnos en nuestras redes sociales darle a me gusta al vídeo suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo en fin poco más hoy me he tenido yo que hacer nada hoy ha sido él me tiene explotado lo que yo te digo explotadito pues nada hasta el próximo vídeo chao chao chao